Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les voy a explicar cómo hacer una fotografía de objetos blancos sobre fondo blanco. Ustedes saben que eso es algo a veces un poco complicado y les voy a mostrar todos los tips de iluminación y organización de las luces y les voy a mostrar la fotografía terminada y les voy a mostrar también todas las fotos que fuimos haciendo mal para lograr el resultado correcto de la fotografía blanco sobre blanco. Así que vamos a ver cómo es nuestro setup de iluminación. Pero antes vamos a hablar de la cámara. Nosotros estamos aquí trabajando con una Canon 5D Mark IV con un tele 70-200 en la posición 200 del tele y la cámara está equipada con un filtro polarizador. Ya les voy a explicar por qué estamos utilizando el filtro polarizador. Si me acompañan van a ver aquí las dos fuentes de luz. Esta es la primera fuente de luz que es un flash que está tamizado por esta tela blanca y esta es la segunda fuente de luz que es una caja que tiene también un doble difusor blanco. Esto nos genera aquí estos dos brillos en forma de bandas en la tapa cromada y nos ayuda también a generar este frente oscuro y estos dos laterales luminosos. Es decir, a mostrar la forma del objeto generando dos golpes de luz laterales y una zona de sombra en el frente. Esto nos va a dar relieve y nos va a dar volumen en la estructura de los objetos. Otra cosa interesante, vengan que está muy bueno esto, ¿por qué yo estoy utilizando este trapo? Yo estoy colocando estos trapos negros aquí, como ustedes pueden ver, formando una especie de marco al fondo. ¿Esto para qué es? Esto es para generar en estos bordes blancos del objeto a fotografiar una zona oscura. Si yo no hago esto, ¿qué va a pasar? El fondo blanco se va a copiar por demás sobre el objeto y los objetos no van a tener un límite negro. Entonces, para tener un buen blanco sobre blanco es fundamental aislar todo el fondo blanco que no se vea, por supuesto, con estas telas que lo que hacen es eliminar lo que se llaman reflexiones parásitas. Ahora lo vamos a poner de vuelta. Bien, recuerden que nosotros aquí estamos usando la mesa de productos, pero la estamos usando con un fondo opaco en la parte de arriba, no con el acrílico transparente. Porque en este caso vamos a trabajar, estamos trabajando con una tercera luz que voy a encender ahora y es esta luz que nosotros rebotamos en la pared de atrás del estudio, pega en el fondo opaco de plástico que tenemos aquí y va hacia la cámara. Y como pueden ver, termina de bañar de luz toda la fotografía y funciona un poco como un contraluz a los objetos. Fíjense, yo voy a apagar las dos luces principales. Entonces, ¿ven? Y entonces aquí tenemos solamente la luz de atrás que está iluminando. Y esta luz de atrás es la que despierta el color blanco y nosotros podemos manejar independientemente el fondo con esta luz y los objetos con estas otras dos luces laterales que acabo de colocar. Esa es la forma de que balanceamos bien los dos blancos. Tenemos también entonces las telas colocadas aquí y lo que tenemos también colocado en la cámara es un filtro de polarización, un polarizador. ¿Por qué? Porque esta parte superior del producto, este producto brilla aquí. Y al brillar con su barniz queda demasiado blanco. Entonces lo que hemos hecho es colocar un filtro polarizador en cámara que nos quita los brillos de este plano, este plano y este plano de madera. Los brillos de el barniz. Bien, y entonces tenemos dos flashes de estudio iluminando lateralmente, un tercer flash iluminando la pared que nos genera el brillo en el fondo y nos vamos a hacer la toma. Como ustedes pueden ver, nosotros estamos trabajando aquí con captura conectada al equipo en la forma más clara siempre de trabajar adentro del estudio y por supuesto trabajamos la postproducción en Lightroom. Así que ahora les voy a mostrar las tomas que estuvimos haciendo, las tomas en las que fallamos y las tomas en las que obtuvimos un buen resultado de blanco sobre blanco. Bien, esta es la primera toma que hicimos. Recuerdan que yo les dije que habíamos comenzado trabajando en la mesa de productos con el acrílico transparente iluminado por debajo. ¿Les gusta el video? No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Esto nos generaba este exceso de luz en la parte inferior, esta falta de contraste y una sensación diferente a la que queríamos obtener. En esta segunda foto, por supuesto, todas estas fotos tienen solamente ajuste de temperatura, color y en algunos casos mínimas correcciones de exposición, o sea, son capturas directas tal cual salieron de la cámara. Este tipo de fotos que después llevan mucho incremento de contraste y de claridad y de borrar neblina y de paso alto en Photoshop, se ven muy deslucidas cuando hacemos la toma. Nos hemos acostumbrado a unas postproducciones muy fuertes. Aquí estamos colocando las luces más laterales. A diferencia de esta primer toma, en que las luces laterales están más frontales, aquí hemos logrado un ángulo prácticamente igual al de la foto final, en el cual hay una entrada de cada una de las luces a 90 grados. Así y todo, esta parte de abajo queda muy lavada y no es el resultado que nosotros queremos, que sea más realista. Entonces, cambiamos el fondo con el mismo esquema de iluminación, apagamos la luz de abajo, la luz que ilumina el acrílico, y colocamos el fondo, que es una placa de plástico blanco opaca, que no deja pasar la luz. Y vean lo que ocurre. Los productos mejoran muchísimo, pero claro, el fondo se ve horrible. Entonces, para evitar esto, lo que hicimos fue lo que vimos en el video anteriormente, que es colocar una luz desde atrás que baña toda la imagen y que nos permite, ven aquí tenemos las dos fotografías, a la izquierda la foto con el fondo opaco, y aquí la foto con el fondo opaco iluminado desde atrás. Es el mismo fondo. Vean cómo realmente cambia muchísimo la imagen. Bien, luego que fuimos haciendo, le agregamos las tiras de trapo a los costados, las tiras de tela negra, que tienen el objetivo de aumentar el contraste y generar estos bordes con mucha mayor claridad, y de rodear al producto de un pequeño halo oscuro, y además de incrementar el contraste de la imagen. ¿Para qué vamos a aumentar el contraste de la imagen con Lightroom o con Photoshop? Si lo podemos incrementar con la luz de una manera mucho más natural y analógica. Bien, y aquí ya nos estamos aproximando bastante. Aquí tenemos la opción con el jabón y aquí la opción sin el jabón. Y aquí tenemos la foto final ya editada en Lightroom. Vamos a ver los ajustes que le hicimos en Lightroom. Por supuesto hicimos este encuadre, que era el encuadre que el cliente nos pedía. Esto es para una foto, para un catálogo web, así que estamos sobrados de píxeles, aunque estemos haciendo este encuadre tan grande. Esto refuerza también el efecto de teleobjetivo. Y vean que nosotros tenemos un aumento en el contraste, más 23. Tenemos un aumento en iluminaciones, más 11 y menos 87 en los negros. O sea, estamos aumentando muchísimo el contraste. A su vez bajamos sombras menos 28, de forma que le estamos dando mucha fuerza a la imagen con la postproducción. Vean que vamos a restaurar. Esta es la foto tal cual salió de la cámara. Y aquí la fotografía con la edición ya hecha. Y vamos a seguir revisando qué ajustes les dimos. Aumentamos bastante claridad. Vean que tenemos claridad más 31. Y esto ha sido todo. Obviamente después esta fotografía ingresó a Photoshop, donde hicimos las cosas que no podemos hacer en Lightroom. Por ejemplo, corregimos un poquito la textura del jabón. Y con el relleno de inteligencia artificial, quitamos estos bordes. La verdad que eso es rapidísimo y genial. Quitamos estos bordes de la imagen y tenemos la imagen completamente limpia. Bueno, y les cuento lo del filtro de polarización. Nosotros usamos un polarizador porque esta tapa de madera barnizada, junto con esta tapa y esta otra superficie, brillaban muchísimo. Entonces colocamos un filtro polarizador en la cámara que polarizó el plano horizontal y que nos permitió mantener estas zonas que brillaban con un nivel de brillo más controlado. También hubo máscaras en Lightroom. Fíjense aquí las máscaras que hicimos. Hicimos unas máscaras aquí para ajustar los tonos de la tapita de madera. Hicimos otra máscara para corregir el jabón. Hicimos una máscara en esa zona lateral, a la cual le faltaba un poco de contraste. Y agregamos otro poquito de contraste. Fíjense que aquí en esta máscara 1 estoy bajando negros menos 100. Y aquí en esta máscara 5, que es la máscara de las zonas, de las tapas de madera, estamos bajando sombras y estamos tocando un poquito el color mediante el ajuste de temperatura. Así que esta es la toma final que recibió el cliente. Vean de paso que tenemos arriba a la izquierda la velocidad de obturación, un centésimo, el diafragma 22 y el ISO 320. Cuando trabajamos con objetos cilíndricos como botellas o este tipo de envases y que además están dispuestos en profundidad, siempre usamos diafragmas muy cerrados. 22 o también diafragma 32 es habitual para este tipo de imágenes. Bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.